Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DyerMaker y esto es Reservoir Darts Bloody Days. Y vamos a continuar con nuestra misióncita a ver si esta vez no nos cuesta media puñetera hora acabar la misión. Así que vamos al lío y vamos al Depósito de Prueba de Los Ángeles o al Banco Nacional Lambda. Jugoso, jugoso, pero estos son 7500 de beneficio extra y casi que necesito la pasta. ¿O no? Quiero desbloquear... Venga, vamos a ir a esta. Aunque el señor azul no me gusta mucho. Así que, bueno, vamos a apagar el desbloqueo y vamos a pillar un nuevo arma. Porque esta, sí, sí, señor marrón, pero vamos a coger esta. Son 15.000. Y ya la tenemos desbloqueada. Uf, y cuando desbloqueemos la escopeta esto va a ser alucinante. Realmente esta no me gusta mucho, pero sé que tiene más munición que la pistola y al final sale más rentable. Así que voy a ir con el señor blanco también con esta. El señor blanco debería estar ya por aquí. Puede ser. Vale, van sin arma todavía. Así que nada, solo tengo que llegar hasta aquí. Bueno, señor azul. ¿Dónde está el coche para salir luego? Al otro lado del edificio. Buena idea. Vamos dentro. Vale. Pues al lío. Vale. Se ha ido ese. Vamos a esperar a que se vaya. Y lo mismo. Vamos a ir un poquito más con cuidado. Y aquí, al lío. Vamos a esperar. Uf, que rico. Ya espera. Uy, se ha quedado un poco a medias, pero bueno. Opa. Dale, 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 dale. Manco. No, no. Bueno, es mal. Eh, sí. Le vas a disparar a quien yo te diga. Yo voy a sacar esto tan tranquilito. A ver, necesito una pistola. Y ya está. Vale. Vamos a seguir saqueando esto, mierda. Opa, me he entrabao. Sí, sí. Me da igual. Si es que no va a morir. Realmente no va a morir. Opa, corre. Venga. Suficiente. Toma. En la boquita. En la boquita. Uy, uy, uy. Mira lo que viene por aquí. Tienen dos. Tienen dos. Un poquito separaditos, pero bueno. Uy, voy a echarme un poquito para atrás. Vale. 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 Y me da tiempo... Qué puñetero héroe. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, ese es el que me tengo que cargar rápido ¡Vamos, rápido, 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 rápido! ¡Qué bueno! ¿Vamos, rápido? Vamos a ver qué más por aquí pasa a quedar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, qué genio, 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 figura, monstruo! Vamos a sacar primero dos de estas mierdas A ver, vamos a cogerle la munición a este ¡No, mierda! Quería coger la munición Son seis Vale, perfecto, perfecto A ver dónde están los enemigos Vale, van a venir por ahí Vale, por ahí no, eso no atraviesa La que viene por ahí ¡La que viene por ahí! No es pequeña, ¿eh? ¡Uy! Bueno, tú saquea Que no viene bien Nadie dispara, ya saco Madre mía, qué liada Vale, ahora vamos a saquear las casitas Porque, coño, podemos saquear las casitas Las cositas estas Y nos dan pastita Pastita rica A ver, tiene 19 balas Vale, perfecto Pues mira, mira, aquí tengo una Que voy a coger Pues no, me quedo con las 19 Que son más balas Y le damos Y a este que no tiene balas Pues... Eh, no, no, no A ver, a ver Aquí Exacto Espero que sea todo saqueado, ¿no? De camino Genial Pues a ver Azul tiene munición Bueno, vamos Aquí Vale A ver A ver cómo hacemos esto Viene otro por detrás Vale, ojo Ah, viene con porra A ver Bonito ¿Dónde estás? ¿Por dónde vienes? Venga, sí Para tu casa Necesito mucho más que esto ¿Quién coño me ha dado? ¿Me ha dado yo mismo? Ah, vale, sí O sea, se ve que hay un tío por ahí Que está disparando Venga, ahora sí a saquear Vale Vamos a esperar aquí A ver ¿Cuántas balas tienes tú, señor Blanco? Nada, tiene bastante Y ahora, señor Marrón Va a hacer los honores De reventarle la boca A... Todo esto Ahora Hacemos así Que le dé tiempo a este de mil A ver Venga A tu casa Y ahora azul Viene aquí Y hace... Venga A mi rayadora Y este pues Lo voy a esperar aquí Para que A Marrón Le dé tiempo A coger La escopeta Y... Ya está Uy, mira Ya estamos Bien, la tengo toda Y vámonos a toda hostia Que la policía que nos está esperando Se puede salir... No, se tiene que salir por aquí Vamos A saco A saco A saco A saco A saco Que no le venga el azul Bien, señor Sí, señor Genial Hay que ir a porra Contra un tío Armado hasta los dientes Pues como que es un poco Vale Va a aparecer un grupito por ahí Así que voy a ir rápido con Blanco Para empezar a abrir fuego ya Que no aparezca nadie La táctica de prevención Uno explora Y el otro Prevé No sé Es como A ver Blanco va a necesitar más munición Ay, miro No, da igual Vale Por ahí viene gente ¿Ves? Y no recibe ningún disparo Si es que es bastante sencillo Vamos a coger esto Y a coger esto Y vamos a seguir al río Vamos, vamos, vamos No voy a cantar victoria antes de tiempo Pero me está saliendo bastante mejor Que la anterior Venga 10 segunditas es más que suficiente Blanco Blanco ¿Cuántas? Uh, necesitas coger Arma Bueno, cogemos esta Y seguimos A ver No voy a cambiarla Por una bala Tío O sea Ni de coña Ah, vale Ya está vacío Hasta el límite Hasta el final Genial A ver Algo más que saquear por aquí No, ¿verdad? No Evidentemente No cierran el paso Hay un puesto de seguridad por ahí Abramos esa puerta Y salgamos de ahí No van a venir a por nosotros, ¿no? Vale Pues nada Vamos nosotras a por ellos Dale, ¿hacia dónde están? Uff ¿Qué es aquí? ¿Qué animalada? La verdad que el sistema de este juego es brutal, tío Es que me encanta Es brutal ¡Qué manco! ¿Cómo he fallado un tiro así? Bueno, ahora lo arreglo con este Vale, ese viene con la porra Ni me preocupo Señor marrón, tú no te muevas Que no hace falta Y... Vamos al azul Venga Uh, dinero Hasta aquí había que avanzar ¡Uy! ¡Qué gilipollas! Ahora voy a tener que disparar con el señor marrón rápido Para evitar que le venga el señor blanco ¿Ves? Es que... Estoy atontado ¿Cómo se altera la situación en cada uno de los... De las acciones, tío? O sea, me encanta Bien Abriendo puertas Y evidentemente llega la policía Madre mía lo que hay por el medio Y sin balas, ¿eh? A ver ¿Por dónde será? Por aquí Vamos a evitar que blanco dispare Si blanco sea el segundo O sea, el tercero que vaya Aunque mueva segundo Y había otro que venía Y ya se dio un tiro Vale Que marrón Que blanco no haga nada Y ahora el marrón hace la otra parte Venga, venga, venga Asamate Oh, no, mira Uff Nos estamos jodidos, ¿eh? Nosotros estoy sin munición A ver, a ver Aquí Uff, el de la escopeta Que venía ya muy enfilado, ya A ver Limpia Vale Vale, vamos a ir colocándonos Uff Uff Mira esa Uff ¿Qué me está llamando? No, pero se lo voy a dar al señor blanco A la UCI Uy Ya me están disparando Pero no le dan, ¿no? No, vale Genial Que cabrón No la había visto Como me dan a través de la puñetera pared Vale No sé dónde está, pero le doy Le disparo, o sea Ay, pues lo maté Joder Joder, es que Claro Dispara mucho Pero hace nada de daño Y menos Vale, ya estoy Tengo que ir al coche, ¿no? Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Sí señor Venga Venga, estaré guay Y ya está hecho Joder Eso fue complicado Pues para mí ha sido Mucho más sencilla Que la del banco La verdad Ha sido mucho más sencilla Y Yo la hubiese sacado por ahí La verdad Que si es que ha sido Muchísimo más sencilla Y creo que Debería tener más notas A lo mejor ahora tengo menos notas Pero vamos Pues tengo la misma Vaya mierda Pero bueno Creo que mira Salud perdida O sea, es que solo He perdido una mierda De salud Y he hecho No sé Creo que lo he hecho bastante bien Y lo he hecho súper rápido En 12 minutos Sin reiniciar Ni nada Así que Un buen like Por este pedazo De partidaza Y Nos vemos en el próximo episodio Suscríbete si no lo has hecho Y un saludo Chao Y nos vemos en el próximo episodio De Reservuar Dax